y estamos en la comunicación en este momento con Joé Avendaño Domínguez, él es jefe del Banco de Sangre del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, porque allí hay una necesidad en estos momentos de donación de sangre. Señora Avendaño, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido a Exitosa. Buenos días, Giovanna, buenos días, Pedro, gracias por la oportunidad en nombre del Niño de San Borja. Es muy cierto lo que tú dices, primeramente, nuestras condolencias con todos los fallecidos, y pues por este accidente que has corrido en Matucana, ¿no? Actualmente nosotros en el Niño de San Borja tenemos a cuatro niñitos, cuatro niñas, en realidad, que sus edades oscilan entre los dos y nueve años de edad que llegaron politraumatizados con fracturas severas, y en realidad su pronóstico aún es reservado, ¿no? Pero toda la atención en cuanto a la parte clínica y quirúrgica que se le está dando a los niños es completamente gratuita, todo está cubierto totalmente por el Ministerio de Salud, lo que sí es cierto, lo que no podemos cubrir es las donaciones de sangre, ¿no? A pesar que se le ha dado toda la sangre y todo lo que necesita con las detenciones, convocamos a la población, todas las personas de buen corazón que quieran donar sangre y plaquetas para poder apoyar a los niños, no solamente ellos, porque tenemos más de 600 pacientes, entre pacientes con cirugías complejas, pacientes post-transplantados, niños con leucemia, etcétera, que necesitan muchas transfusiones de sangre y plaquetas, un mínimo de 30, 40 donantes por día para poder apoyar a los niños. ¿Y en cuánto estamos, doctor? Si necesitamos entre 30, 40 donantes por día, ¿en cuánto estamos actualmente? Porque hay campañas en los que los peruanos realmente acuden y se forman hasta colas para donar, pero hay momentos en que esto no sucede, pero ¿cuántos donantes están recibiendo en estos días? Ah, bueno, en estos días, justo cuando tuvimos, por ejemplo, y lo comentaste muy bien, el ejemplo que tuvimos muy claro en Villa de Salvador con la desagración, con toda la cantidad de niños que tuvimos, en realidad los peruanos cuando queremos apoyar, ponemos el hombro y apoyamos, como dijiste, estuvimos colas inmensas de personas que vinieron a apoyar, a donar para la gente que los necesita, para estos niños que los necesitan realmente, y ahora mismo, justo con la convocatoria que hemos estado haciendo, las personas están acudiendo, y los seguimos convocando que vengan a donar, porque como tú dices, este es un caso especial, tenemos los niños, pero en realidad nosotros tenemos niños todo el año, todo el año los tenemos. Incluso, doctora Vendaño, nosotros aquí en Exitosa hemos tocado con Giovanna, esos temas de los padres, las madres, que están también pidiendo sangre para que puedan intervenir a su niño, su niña, que está internada allí en el hospital de niños, pero en este caso particular del tema de los accidentes, también es una urgencia poder ayudar a esas criaturas que se encuentran internados en el hospital de niño, y que han sido evacuados rápidamente tras lo ocurrido en Matucana, ¿cuál es el estado de ellos? O de ellas, porque son niñas, según nos indicó usted. Exacto. ¿Cuál es el estado? Son unas niñitas, dos de ellas incluso son hermanas, bueno, como les dije, ellos son niñitas que están por detraumatizadas, algunas operadoras de emergencia, yo creo que el pronóstico ahorita es reservado, ya igual se está conversando directamente con los familiares, se le está dando a los papitos todas las facilidades en cuanto a la atención, tanto para los niños como ellos, para poder acompañarlos, el acompañamiento, tanto de la parte sobre todo... ¿Cómo lo están haciendo? ¿Cómo lo están haciendo según los protocolos y según las medidas restrictivas que hay aún por el virus? ¿Los padres están entrando, están acompañando a sus hijos o no es esto posible? Sí, por supuesto, los menores tienen que estar acompañados con sus papitos, porque hay todo un tema, no solo médico, sino también psicológico, ¿no? Por el niño que tenemos, lo que le puedo decir, el Instituto de Niños de San Borja es una institución doblemente certificada por el Ministerio de Salud, es la única, y en cuanto al servicio de banco de sangre para tranquilidad de los papitos, somos un banco de sangre con certificación internacional ISO 9001, fuera de esto contamos con todas las medidas de seguridad, incluso con áreas que le podemos, nosotros le llamamos BIT, exclusivas para que solamente pasen las personas alejadas de las áreas COVID, entonces tenemos zonas bien diferenciadas para la tranquilidad, tanto de los pacientes como de los donantes o personas que vengan a donar que no son pacientes, ¿no? Ahora, doctora Bendaño, ¿y se da el caso que de repente alguna de las niñas no tengan a papá o a mamá? ¡Exitosa! ¿Con quién continúan ustedes? De repente tienen información, no, que el papá de esta niña perdió la vida en el accidente, la mamá o los papás de esta niña perdió la vida, murieron en Matucana con el accidente de hace unos días, ¿tienen esa información ustedes? Bueno, hay información que yo le podría decir que es reservada por un tema, usted sabe, de identidad de los niños y de los papitos, que no se puede comentar, lo que sí le puedo decir es que toda la atención está dando al 100% tanto a los niños como a los papás de la manera clínica, quirúrgica e incluso psicológica para atenderles, ¿no? Y lo que comentaste, se está trabajando con las autoridades pertinentes porque definitivamente algunos tienen familiares pues que han fallecido, como ya han comentado algunos, incluso no se les ha reconocido, pero estamos trabajando en eso y se están dando todas las atenciones del caso para estas niñitas, que en realidad lo que más nos importa a nosotros es que ellas... Salgan, superen la situación. Exacto, que salgan de la emergencia actual en la que está y en la cual está. Doctor, para terminar necesitamos saber los requisitos para las donaciones, ¿a dónde nos acercamos, en qué horarios? Sí, por favor, yo a todas las personas, yo sé que muchas personas han estado viniendo apoyando y convoco a que sigan haciendo, comunicándose al teléfono 940-4191-10. Repito nuevamente, 940-4191-10, o yendo al Instituto del Niño de San Borja, que es el cruce de Javier Prado con Rosa Toro, de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la noche, para los que quieran ir al Instituto. Los que no quieran ir, porque yo sé que algunas personas dicen, no, no, no quiero ir a la institución por tener COVID, tenemos nuestros puntos fijos en la Rambla de San Borja, de lunes a sábado, de 8 a 5 de la tarde, estamos en el Jockey Plaza, también los horarios, los fines de San Mahana, estamos en el Centro Cívico, en Lima, y también en Chorrillos, en Real Plata. Bien. Las personas que aún no quieran salir de su casa, tenemos una tercera opción, que es el donamóvil. Usted nos estaba indicando los últimos lugares, hay en Chorrillos, y hay también un amóvil, estaba indicando. Exacto, Ivana. Bueno, sí, es cierto, yo sé que algunas personas, por el tema del COVID, no desean salir de casa, y tenemos también lo que es el donamóvil, que es una estrategia implementada por nuestra señora directora, la doctora Zulema Thomas, la cual incluso ha sido premiada, en la cual llevamos una unidad con todas las medidas de seguridad a la puerta de la casa de la persona que quiera donar. Entonces, o puedes donar en la puerta de tu casa con el donamóvil, puedes ir a los puntos fijos, o puedes ir a la instituto, que incluso tiene la zona y el área reservada con todas las medidas de seguridad. Institución certificada, certificación internacional, ISO, con nuestro donante. Bien, perfecto. Y quiero dar las gracias, y convocar a todas las personas que puedan venir a apoyar a estos niños, y muchos más niños que tenemos hospitalizados. Por supuesto. Para esta campaña, perdón, Giovanna, para esta campaña, o para esta convocatoria que están haciendo, en particular para esa niña que está corriendo peligro tras el accidente, y otras criaturas más que están internadas, doctora Vendaño, ¿es cualquier tipo de sangre, cualquier tipo de grupo sanguíneo? Ahorita aceptamos cualquier tipo de grupo sanguíneo, ¿no? Así que repito, los requisitos son básicos, mayor de edad, y pesar mínimo 50 kilos, con eso pueden participar, y ya nosotros nos encargamos de toda la atención, con 30 minutos de su tiempo, pueden salvar textualmente la vida, hasta de tres niños que tenemos hospitalizados. Bien, muchísimas, muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias, doctor. Gracias.